Ok, si está viendo este video, quiere decir que se habrá preguntado, ¿cómo puedo ganar dinero en Surbita? Bueno, TGV les muestro. Hay cinco formas diferentes de ganar dinero rápido y a largo plazo. Primero, comencemos con las inscripciones personales. Usted gana una comisión del 20% de cualquier individuo que inscriba personalmente, lo que llamamos su primer nivel. Por ejemplo, digamos que inscribe a cuatro consultores directos con diferentes Starter Packs, conocido como paquetes de inicio. Usted ganará una comisión del 20% de todo el volumen comisionable, conocido como CV. O sea, $80 dólares por este, $70 dólares por este, $56 dólares por este y $22 dólares por este, un total de $228 dólares. También puede inscribir a clientes preferidos. Digamos que tiene tres clientes preferidos y todos ellos compran un paquete de lealtad de cliente de $59.95. Usted no solo gana una comisión del 20% del CV, sino que también gana un bono de lealtad de $5 dólares, para un total de $13 dólares. O sea, $13 aquí, $13 aquí, más $13 acá, para un total de $39 dólares. Recuerde, puede inscribir todos los clientes preferidos y consultores que desee. Esto nos lleva a la segunda forma de hacer dinero rápido, inicio rápido. Usando los ejemplos mencionados antes, usted ha logrado un inicio rápido. Al inscribir a tres clientes preferidos con cualquier paquete de lealtad de cliente y a tres consultores con cualquier paquete de inicio, dentro de sus primeros 30 días, usted gana un bono adicional de $100 dólares. Esto le asegura un inicio rápido hacia el éxito. ¿Me están entendiendo? Muy bien. Ahora, viene el bono de equipo. Este es el motor principal de su plan de compensación. Por cada consultor que usted y su equipo inscriban con un paquete de inicio, usted gana volumen de bono de equipo, conocido como TBV. Cada vez que acumula mil puntos en TBV, que se puede lograr con solo dos líneas, usted logra un bono de equipo de $100 dólares. Hagamos cuentas para ver cuánto dinero ha ganado hasta ahora. Recuerde, con este ejemplo, usted ganó $240 dólares por inscribir personalmente a tres consultores con un Builders Pack. También ganó $39 dólares por inscribir personalmente a tres clientes preferidos con un paquete de lealtad de cliente. Al hacer esto en sus primeros 30 días, usted también ganó $100 dólares con el programa de inicio rápido. Luego, usted logra un bono de equipo al acumular mil puntos en TBV, o sea, $100 dólares adicionales. Esto suma un total de $479 dólares en sus primeros 30 días, solo por inscribir a tres consultores y tres clientes preferidos. Pero espere, esto se pone mejor. Dependiendo de su rango, usted puede ganar hasta 50 bonos de equipo por semana, lo que puede resultar en $20,000 dólares al mes en solo bonos de equipo. La mejor parte del programa de bonos de equipo es que usted tiene la capacidad de mover a alguien de su primer nivel y colocarlo bajo cualquier persona que desee en su equipo. Usted tiene la flexibilidad de comenzar con una nueva persona, ver cómo se desempeña durante 90 días, o si logra 50,000 puntos en TBV, y luego colocarlo donde usted quiera para maximizar sus bonos de equipo. La cuarta forma de hacer dinero es promoviéndose de rango y ganando bonos de rango. Con cada pedido inicial, pedido de cliente y compra de producto en su equipo, usted gana volumen de ventas de grupo, o GBV. Usted puede acumular más y más GBV al duplicar lo que hizo en sus primeros 30 días con los demás y ayudar a su equipo a crecer. Una vez que acumule 6,000 puntos en GBV, usted avanza de rango a consultor Premier. A partir de este punto, usted puede ganar miles de dólares durante todo el año simplemente manteniéndose calificado para este rango. Por ejemplo, al promoverse a consultor Premier con solo 6,000 puntos en GBV, usted puede ganar 3,000 dólares extra en los siguientes 12 meses al mantener las calificaciones de 6,000 puntos en GBV. Con cada nuevo rango que alcance, sus bonos se vuelven aún más generosos. Por ejemplo, usted es elegible para ganar 24,000 dólares extra en el transcurso de un año al promoverse a embajador. Y la quinta forma de ganar dinero es con las bonificaciones residuales. Si los bonos de equipo son el motor principal de su negocio, el ingreso residual es la base. Si no está familiarizado con el concepto de ingresos residuales, déjenme les explico. Cada vez que la radio reproduce una canción o una estación de televisión pone al aire un programa, el artista recibe un pago. En otras palabras, usted hace algo una vez y sigue recibiendo pago una y otra vez. ¿Cómo se aplica esto a usted? Así, por todas las compras de productos hechas dentro de su equipo, ya sea autoenvíos mensuales de clientes o cualquier otra compra adicional, usted recibe un pago. Por ejemplo, si recuerda, usted gana el 20% de cualquier persona inscrita en su primer nivel. A medida que siga creciendo y promoviéndose de rango, usted recibe el 5% de cualquier compra de producto hecha por su equipo dentro de sus niveles 2 al 8. Pero espere, esto no acaba aquí. Usted también puede calificar para bonificaciones infinitas a partir de su noveno nivel en adelante. Como puede ver, nuestro plan de compensación sí vale la pena y queremos ayudarle a lograr sus metas, cualesquiera que sean. Así que, ¿qué está esperando? Inscríbase y comience a cambiar su vida hoy mismo.